¿Qué es el Gobierno Nacional de la Plaza de Mayo? Nosotros trabajan detrás de la pauta. Estamos ahora con Flavio, que es uno de los que se ocupa de la prensa del grupo Resistiendo con Aguante. Y contanos un poco cuál es tu experiencia en estos días que estás acá en la plaza, específicamente en esto de que parece que ustedes están como cercados y apartados un poco del resto de la gente. Claro, a ver, nosotros estos días la verdad fueron bastante difíciles. Empezamos actuando a la campe, cuando recién comenzó la campe de la CUPAC. Y bueno, ahora que se establecen las carpas, también establecemos la propia para acompañar a los compañeros y también cuidarnos entre todos. Porque, si lo podés ver, todo el tiempo estamos siendo cercados por la policía. Hay mucho control. Pero más o menos están buscando cualquier inicio de descontrol para poder resumir. Obviamente no lo hay. Acá somos todas familias. Somos toda gente común. No es lo que pintan que andamos con palos, no andamos con armas. No, no. Somos todas familias. Y bueno, se vio estos días eso. Mucho control, mucho abastallamiento por parte de la policía en el acampo. ¿No la comida completa? La comida está tratando. La gente, por ejemplo, de tránsito del gobierno de la ciudad, por lo que vimos, de alguna manera impide que ustedes puedan recibir alimentos o bebidas para estar acá o que puedan ser visitados. Incluso, me consta, tienen una orden de que si algún medio de prensa los quiere entrevistar, no les permiten el estacionamiento, por más que exista una ley de libre tránsito y estacionamiento para los medios. ¿Esto cómo lo interpretás? Bueno, esto justamente es el intentar apartarnos y que no se difunda primero, principalmente que no se difunda lo que está pasando. Y obviamente tampoco dejar de entrar a los ministros como para, sutilmente, hacernos desistir de la campaña. Cosa que no vamos a hacer. Vamos a seguir estando acá, seguir rotando con los compañeros, no nos vamos a dejar aflacar. Pero lo malo, bueno, es que la prensa no nos deja al circular. O sea, hace poco también hicieron un video que la misma policía no nos va a circular a los ciudadanos con una remera apartidaria al gobierno actual. Cosa que es totalmente inconstitucional. Pero, justamente, a los mismos reporteros no nos lo dejan ingresar. Quiere que haya un ciudadano que no puede mostrar lo que está pasando. No puede informar. ¿Cómo puede la gente sumarse, aunque no sea viniendo acá, pero a través de las redes para darle su apoyo? ¿Hay alguna dirección específica? Bueno, nuestro Facebook es Asistiendo con Aguante o Comuna 9. Desde ahí nosotros hacemos flyers informativos, publicamos información. Y el que no pueda acercarse con compartir todo lo que está sucediendo, con viralizar, para que la gente se pueda enterar, ya también es una ayuda. O sea, es ayuda estar acá y también es ayuda estar ahí. Porque en los dos lados es muy importante el tema informar a la gente. Porque en parte también las últimas elecciones se dio también por la desinformación de las poblaciones. ...de las políticas neoliberales de Macri y todo el planeamiento que tenían. Bueno, te agradecemos y te dejamos, escuchamos que les llegó la comida. Aprovechen, porque si es por Macri los va a dejar, por lo que estuvimos viendo, sin alimentos y sin apoyo. Así que invitamos a que la gente pueda manifestarse, que siga existiendo la pluralidad. Uno podrá estar de acuerdo o no con algunas cosas de lo que ellos llaman el kirchnerismo. Pero lo que se ve en la calle es que la gente sentía que se habían logrado algunos objetivos, que ahora no se sabe qué va a pasar. Así que esperamos que los dejen estar lo más posible en paz. Por lo que vimos y recorrimos el campamento, todos ustedes están tranquilos. Acá no hay nada, no hay gente armada, no hay gente maleducada. Así que esperamos que de parte del gobierno den un ejemplo de lo que sería un país republicano. Y que bueno, que así como ustedes están haciendo una resistencia, ellos también sepan entender, sepan respetar. Y que la policía se dedique a la función que tiene que dedicarse, que es la seguridad. Pero la seguridad de lo que es la prevención de los delitos. Y no estar de alguna manera jugando al cuco con gente que lo único que está haciendo es visibilizar una serie de reclamos. Y que me parece, como periodista, todos tienen derecho a estar informados y a saber que hay distintas opiniones. Después será la gente la que decida o no, pero hay que permitirle a la gente tener toda la información y que decida. Así que te agradecemos mucho y vamos a estar en contacto. Muchas gracias a vos también por poder difundir esto que la verdad es muy importante en este momento para nosotros. Y pueden sumarse a quien quiera, en nuestro grupo resistiendo también hay, no solo kirchneristas, sino también gente de izquierda, gente radical. Gente que, ciudadanos, que están justamente en contra del nuevo modelo que se está proponiendo ahora en este país. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.